¿Qué tal amigos? Bienvenidos, les habla Gerardo Ochoa de Top Doctors Platán. En este episodio hablaremos acerca de si se puede mejorar el Alzheimer y para abordar este tema tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Carlos Alberto Niebles Polo, quien nos estará hablando sobre el dicho tema, así mismo recalcando que es especialista en neurología. Doctor, ¿cómo está? Muy bien, gracias Gerardo por la invitación. De nada doctor, les recuerdo que si quieren agendar una cita con el doctor Carlos Niebles Polo, pueden ingresar directamente a su perfil en topdoctors.com. Así que bueno, vamos a iniciar con este tema doctor y me gustaría preguntarle cómo se puede ralentizar la progresión del Alzheimer. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que pertenece a una de las epidemias mundiales y quizás muchas personas la relacionan con envejecimiento normal, ¿no? Lo primero que quisiera decir es que no es normal, ¿no? No es normal envejecer y enfermar, eso no es normal. Y el Alzheimer es una enfermedad multifactorial, o sea, es decir, no es una sola causa. Durante muchos años se han hecho investigaciones buscando como la píldora mágica, como la enzima mágica o la ruta que explique toda la cascada de eventos que ocurre en un paciente con enfermedad de Alzheimer, pero esto no ha sido posible y no va a ser posible porque los seres humanos somos multifactoriales. Son múltiples factores los que inciden en el Alzheimer y así debe ser el afrontamiento, un afrontamiento personalizado y multifactorial. Dicho esto, la enfermedad de Alzheimer sí se puede disminuir su progresión y en algunos casos se podría hasta revertir, dependiendo del estadio en el que consulte el paciente. Entonces, ahí que es importante, es importante saber a qué edad empieza el Alzheimer, ¿sí? Cuáles son los síntomas iniciales para consultar tempranamente. Pero sí se puede, sí se puede definitivamente, sí es posible disminuir la progresión e inclusive revertir. Excelente, doctor. Tocaba un punto importante que me gustaría que nos platicara. ¿Cómo empiezan estos síntomas o cómo se identifican, doctor? Los síntomas pueden arrancar tan temprano como entre los 25 a los 30 años y pueden iniciar con cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Con inflexibilidad, con falta de ganas de hacer las cosas, con aislamiento social, ¿sí? Que son, pasan muchas veces desapercibidos. Definitivamente las personas le dicen, no, pues la edad la está cayendo mal, el cumpleaños le está cayendo mal, no quiere ver a nadie, no quiere, si se empiezan a aislar, eso puede ser un síntoma muy temprano de enfermedad de Alzheimer, porque el síntoma clásico que hace carrera en las redes sociales, que es la alteración de memoria, es algo que se ve en cualquier edad. En todas las edades nosotros tenemos episodios donde la memoria está alterada porque nuestra atención se dispersa. Lo que pasa es que al ir ascendiendo en la escala de edades le prestamos más atención a esas cosas que anteriormente pasábamos por alzo. Uno se le olvida dónde deja la billetera a los 20 años y dice, estoy cansado, he trabajado mucho, corrí, hice demasiado ejercicio. A los 30 los niños no me están dejando dormir, a los 40 un exceso de trabajo, etcétera, pero a los 60 se le olvida lo mismo y empieza a prestarle un poco más de atención. Entonces, es importantísimo esos síntomas no cognitivos, es decir, síntomas que tienen que ver con el estado de ánimo y no tanto con la atención, la memoria o la capacidad para hacer cosas. Aquí me gustaría adicionar una frase que le digo yo mucho a mis pacientes, el problema no es olvidar dónde dejan las llaves, el problema es olvidar para qué sirven las llaves. Entiendo el punto, doctor. Dicho esto, una de las preguntas que se hacen muy frecuentemente es si la estimulación cognitiva mejora la vida de los pacientes con esta enfermedad, doctor. Ahí hay dos cosas a aclarar. Dígame. Uno es que el grado de especialización o de estudio va en contra del paciente. A favor y aclaro. Por ejemplo, sabemos de muchas personalidades o figuras mundiales que están padeciendo o han padecido de enfermedad de Alzheimer en Colombia. Creo que uno de los de los más renombrados es el escritor, nuestro premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez. Un tipo que definitivamente tenía mucha capacidad cognitiva, muchas herramientas y esto hace que la enfermedad se detecte más tarde y ellos consulten más tarde. Es decir, yo hoy tengo muchas herramientas para suplir fallas que veo, entonces puedo aprender a llevar mejor el tiempo, a manejar mejor una agenda, a estar más atento y esos recursos van, funcionan en contra mía, no a favor porque voy a consultar más tarde. Volviendo al tema inicial, eso es importantísimo saberlo. Dos, cuando uno tiene ejercicios cognitivos, el ejercicio cognitivo es bueno, pero es muchísimo mejor el ejercicio físico. Es muchísimo mejor hacer ejercicio físico que sentarse a hacer crucigrama, sudoku, etcétera, porque ahí solo activamos una zona del cerebro, mientras que el ejercicio activa múltiples zonas del cerebro. Tú tienes que, uno, por ejemplo, para hacer ejercicio tienes que romper la rutina si nunca lo has hecho. Dos, tienes que planear el tiempo que vas a dedicar al ejercicio, tienes que planear qué ropa te vas a poner, en dónde vas a hacer ejercicio, cuánto tiempo vas a hacer ejercicio, qué tipo de ejercicio vas a hacer. Tienes que adaptarte a hacer el ejercicio, o sea, tienes que obligarte a que el cerebro empiece a hacer nuevas vías. Y ahí viene, y todavía no ha empezado el ejercicio en sí mismo. El ejercicio, por se, genera una serie de sustancias que se llaman miocinas, miocinas, perdón. Y eso hace que esas múltiples sustancias actúan sobre el cerebro y el sistema nervioso rejuveneciéndolo. ¿Ok? Entonces, y el ejercicio, además, produce una serie de sustancias, produce, estamos hablando de más de 100 sustancias que produce, que son benéficas para el sistema nervioso central. Entonces, estimulación cognitiva, claro que sirve. Es decir, ¿qué recomiendo yo más? Ejercicio. Y una tercera, sueño. Tener un buen patrón de sueño. Yo hoy no veo ningún paciente que tenga síntomas de deterioro cognitivo o de neurodegeneración, que es como se llama, o de neuroinflamación sin hacerle un estudio de sueño. Porque el sueño es fundamental. Ok, doctor. Dicho esto, ahorita nos dio una serie de cosas que, bueno, tendrían que mejorar en cuanto a detección de esta enfermedad. Pero, ¿la dieta influye en esto también del Alzheimer, doctor? Hay un estudio sumamente interesante que se hizo en una universidad de Estados Unidos donde, perdón, perdón, hay un estudio sumamente interesante que se hizo en una universidad, ahorita no recuerdo si fue Estados Unidos o Gran Bretaña, donde cogieron dos grupos, grupos grandes, de jóvenes, entre 18 y 20 años. Los separaron. Iguales, las mismas características, no tenían enfermedad, completamente sanos. Los distribuyeron en dos grupos. A unos les daban comida chatarra y a otros les daban una alimentación saludable. Antes de empezar, les midieron el coeficiente intelectual, que es la capacidad que uno tiene para defenderse a lo largo de la vida o la inteligencia. 21 días después, les volvieron a medir el coeficiente intelectual. Los que comían comida saludable tenían un 10 a un 15% mejor de coeficiente intelectual. Pero, los que comían comida chatarra habían caído su coeficiente intelectual en un 70%. Ok. Es decir, hay comida que te vuelve bruto. Así, hay comida que te produce demencia. ¿Por qué? Porque te produce una inflamación y una carga tóxica. Nosotros, en nuestra consulta, de las primeras cosas que hacemos, es un perfil metabólico. Un índice de cuál es tu grado de inflamación y cuál es tu grado de carga tóxica. Ya teniendo esas tres cosas, uno puede personalizar el maniaco. Y no le damos la misma pastillita a todo el mundo. Interesante, doctor. Dicho esto y estas recomendaciones que usted nos ha hecho, una de las cosas que también nos preguntamos es si es en la actualidad. ¿Los avances han ofrecido, de cierta forma, esperanza en el tratamiento contra el Alzheimer, doctor? Ahí tendríamos que ver cuál es el enfoque. Hay un enfoque de la medicina tradicional, hay un enfoque de la medicina integrativa, que es la que yo practico. Yo, además de neurólogo, soy médico funcional y médico integrativo. Y entre la medicina funcional, la medicina integrativa y lo que quiere el paciente. Son tres enfoques. Ok. Uno, lo que dice la medicina tradicional. Yo quiero disminuir la velocidad de progresión de la enfermedad. Ok. No se ha logrado. No se ha logrado a satisfacción. Sí. Se invierten billones de dólares anualmente y no se ha logrado a satisfacción una disminución real de la progresión de la enfermedad, excepto cuando está iniciando. Porque cuando yo encuentro un paciente en la etapa tardía, ya no hay nada que pueda ofrecerle. Dos, desde el paciente. Voy a hablar desde el paciente. El paciente quiere la cura. Sí. Y ahí hay diferentes tipos de pacientes. Porque está el paciente que quiere la cura en una pastillita. O sea, volvemos a la, como le digo yo, al síndrome de Aladino. Voy a frotar una lamparita y todo se va a corregir. Eso no existe. Eso es fantasía. Sí. Y está el paciente que quiere mejorar poniendo de su parte. Desde la medicina funcional está, yo te enseño, yo determino cuáles son las vías metabólicas que tú tienes más afectadas. Ya enuncié tres cuál es tu carga tóxica, cuál es tu nivel inflamatorio, ¿sí? Y cuál es tu perfil metabólico. Esas tres. Yo las analizo, las particularizo y te disminuyo la carga tóxica, la inflamación y aún mejoro tu metabolismo. Con eso, mejoro la calidad de vida, mejoro el bienestar y ahí sí, a largo plazo, tú puedes ver muchísimos beneficios. Excelente, doctor. Dicho esto también, bueno, como comentaba, el ejercicio y el cambio en el estilo de vida juegan un papel importante para combatir esta enfermedad. Otra de las cosas que nos surge es, ¿cómo influye el apoyo familiar en la mejora de esta misma, doctor? Súper importante. Una de nuestras pandemias hoy es la soledad. Nuestros adultos mayores están quedando solos, ¿sí? Nadie los visita, nadie los llama, nadie habla con ellos. Es la soledad, también se ha visto, y le recomiendo un documental que hay en Netflix que se llama Vivir 100 años, donde ellos establecen cómo esas relaciones sociales mantienen al cerebro sano. Esa es otra de las cosas que mantiene muy sano al cerebro fuera el ejercicio, el sueño, la alimentación, la socialización. Y uno como familia tiende a hacer varias cosas. ¿Por qué? Y lo digo por experiencia propia. Mi abuela materna tenía un Alzheimer. Mi madrina, que fue la persona que me crió, también tuvo una demencia Parkinson, un complejo de demencia Parkinson. Y es doloroso verlos deteriorarse, es doloroso verlos disminuirse. Y por eso es una de las cosas en las que yo me dedico, es la neurodegeneración, es ver cómo ayuda a los pacientes a que no lleguen a esos estados avanzados, a aumentar su nivel de bienestar. Como familia, lo que no debemos hacer es abandonarlos. Tendemos a hacer una cosa porque creemos de manera muy bien intencionada que al viejito, al abuelito, le sirve dejar de vivir en su casa y llevarlo a vivir en un ancianato. Esa es una de las peores cosas que podemos hacer, porque lo sacamos de un entorno, le disminuimos el nivel de socialización, disminuimos aún mucho más su capacidad física e intelectual. Y la progresión es inmensa. Pregúntense, ¿cuántos de los abuelitos que llevan a los ancianatos vuelven a la casa o están mejor? Interesante, doctor. En este sentido, doctor, bueno, ya nos ha explicado ciertas formas para poder mostrar ese apoyo también a lo que son, a lo que es tener un paciente o un familiar con esta enfermedad. Dicho esto, doctor, ¿existen algunas otras alternativas que ayuden a un paciente con Alzheimer? Existen muchas alternativas, como lo he venido mencionando. Muchísimas alternativas, ¿sí? Si yo sé cuál es tu, cómo funciona tu metabolismo, cómo están tus niveles de nutrientes, de aminoácidos, de vitaminas, de ácidos grasos, de hormonas, ¿sí? Entre otras, cómo metabolizan los carbohidratos, los azúcares, cómo, cómo tu riñón y tu hígado están funcionando. Yo puedo ayudar al cerebro, porque el cerebro al final es, es, él recibe la consecuencia de todo lo que pasa, ¿no? Entonces, tú tienes una mala alimentación. No es sencillo alimentarse bien. Todos los que hemos intentado, todos los que lo hacemos sabemos que no es sencillo, que uno necesita ayuda, ¿sí? Que se vuelve una matemática. Al final, en las redes sociales hay múltiples videos diciendo, no coma carne, no coma pollo, no coma pescado, no coma fruta, no coma... Y uno dice, entonces, ¿qué como? Si respira, se oxida. Y si no respiro, me muero. Y entonces, ¿qué hago? Si hay múltiples alternativas. Yo, yo, yo le explico al paciente, al final son tres pilares, ¿sí? Que es la, la actividad física, la alimentación y el descanso. Si yo sé y tengo alguien que me guíe a través de esos tres pilares, yo puedo lograr muchísimas cosas, pero tiene que ser guiado, ¿sí? No, no voy a, no voy a hacerlo de manera intuitiva, ¿sí? ¿Qué cosas les puedo recomendar a todos? Bueno, que abandonen el azúcar, que abandonen las vitaminas, ¿sí? Y que aumenten el consumo de grasas, que coman más verduras, que coman más secos, ¿sí? Que coman proteína, que eviten la pérdida de masa muscular, que hagan ejercicio que implique fuerza, que implique levantamiento de peso. Todas esas cosas mejoran en general a cualquier persona, cualquier enfermedad. Pero lo que les digo, tiene que ser diseñado. Yo tengo que saber cuánto pesa un paciente, qué porcentaje de grasa tiene, qué porcentaje de músculo, cómo está su hígado, cómo está su riñón, cómo está su cerebro, cómo está su carga tóxica, ¿sí? Cómo están sus niveles de metales pesados. Es increíble toda la toxicidad que hay y que la mayoría de los médicos no diagnostican, ni siquiera preguntan. Cuando yo le pregunto a mis pacientes, ¿cómo está su tránsito intestinal? Que es decir, ¿cuántas veces va al baño a hacer deposición? Y empezamos a hablar de la deposición, empezamos a hablar de la materia fecal. Muchos de ellos se ponen así como raros. Usted quedase preguntándome. Pues es que de cómo hacer eso, así va a funcionar su cerebro, porque si eso no está funcionando bien, su cerebro tampoco puede funcionar bien, ¿sí? Hay una corriente que está, estamos logrando resultados muy buenos, muy satisfactorios, ¿sí? Pero como estamos por fuera de los planes, todavía hace falta un poquito más de conciencia también. Los pacientes preguntan mucho cuánto es el costo y yo les digo cuánto es la inversión, cuánto cuesta estar un día enfermo, cuánto cuesta estar un mes enfermo, cuánto cuesta estar seis meses, cuánto cuesta estar toda la vida enfermo, ¿qué prefieres? ¿sí? Y definitivamente sí los entiendo, pero yo he andado un camino también de sentarme en la silla del enfermo y sé que se logran muchísimos beneficios cuando tú puedes recuperar tu nivel de bienestar. Interesante, doctor. Ya para concluir este tema, me gustaría que nos contestara la siguiente pregunta. ¿Esta enfermedad se puede prevenir o solo se maneja post-diagnóstico, doctor? Excelente pregunta y me da un pie para hablar de lo que yo hago. Yo, 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 una de las cosas a las que me dedico es precisamente ayudar a mujeres que están entre los 40 y los 60 años y han tenido antecedentes de enfermedad de Alzheimer en su familia y empiezan a tener síntomas, ¿sí? ¿Se puede prevenir? Sí se puede prevenir si se diagnostica a tiempo. Como les dije, usualmente las alteraciones empiezan entre los 25 y los 30 años, ¿sí? Uno empieza, uno empieza a cambiar el cuerpo y suele no prestarle atención. Ya no tienes el cuerpo del adolescente, ya no tienes el cuerpo marcado, ya no, ya no tienes, sientes que la masa muscular no es la misma, sientes que tu fuerza no es la misma, pero le echas la culpa o se lo achacas al envejecimiento. No, no es el envejecimiento, es que hay cargas tóxicas, alteraciones metabólicas, alteraciones de sueño, etcétera, que te están influyendo y si las controlas a tiempo, tú puedes tener una una vejez increíble. Uno de los datos más importantes, la mayoría de los premios nobles en el mundo son personas que están entre los 75 y los 80 años. Es decir, la etapa más productiva del ser humano empieza después de los 70. Ok. Entonces es importante llegar bien sano a esa etapa porque esa es tu etapa más productiva. Si se puede prevenir, si estás, si tu cerebro está en buenas manos y si se te hace un estudio de manera adecuada, ¿sí? Buenas noticias, la mayoría de los exámenes que yo pido los cubren todos los planes. Ok. Entonces, por ejemplo, el dinero que se gasta en exámenes, el dinero que te ahorras en exámenes lo puedes invertir en los manejos porque la mayoría de los exámenes los cubren los planes. El plan básico cubre la mayoría de los exámenes que yo estoy mencionando. Interesante. Pues ahí lo tienen amigos de Top Doctors. Esta información es realmente útil para toda esta enfermedad. Doctor, muchas gracias por brindarnos esta información y que nos haya dado parte de su tiempo para esta pequeña plática, esta pequeña charla muy informativa. Y bueno, les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentran como Top Doctors Latam y con gusto los esperamos en el próximo episodio. Doctor, muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!